El curso sobre agresiones que se ha celebrado este miércoles en el Hospital Universitario ha tenido dos horarios, de 9 a 10 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Una hora para abordar las herramientas con las que cuentan los sanitarios ante una agresión. El interlocutor territorial policial sanitario. Entonces estamos formados y preparados para intentar por nuestra parte formar a las personas que pertenecen en el ámbito sanitario para que si sufren algún tipo de agresión sepan cómo tiene que actuar ante la justicia, ante cualquier tipo de evento de estos y cómo responder. La principal respuesta ante una agresión debe ser la denuncia, ha señalado el inspector José Luis Fernández, interlocutor territorial policial, ya que se está demostrando que las condenas con cierta severidad ante las agresiones están relacionadas con la disminución de estas. Que estas denuncias han dado lugar luego, posteriormente, a unas sanciones bastante graves para lo que estamos acostumbrados cuando ha habido una agresión hacia personal sanitario que ya como viene recogido es un funcionario público que está protegido por la ley y donde se comete un atentado cuando se le agrede tanto físico como verbal o psicológicamente. Como lo está siendo la concienciación por parte de la sociedad de la gravedad de este tipo de actos y de las consecuencias que tienen, un efecto que se puede ver reflejado en la disminución de los ataques. Nosotros cuando nos ponemos el cinturón de seguridad es porque sabemos que hay una serie de personas que nos están controlando y nos están sancionando. En el hecho en sí del tema sanitario, si sabemos que se va a castigar, muchos de ellos se lo pensarán. Durante el curso se han impartido técnicas de contención verbal, de escucha activa o de autoprotección y coordinación inmediata con la interlocución territorial policial. Gracias por ver el video. que junto con el agente Miguel Sánchez y en este caso de los vigilantes de seguridad para que desarrollen su trabajo Gracias por ver el video. La ahead ofrezca para hacer una foto que no he hecho antes. Muy bien.